muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia que incumbe a todos los chilenos y es que se aprueba en el senado un proyecto sobre la regulación de portadas de videojuegos en dicho país lo que estáis viendo en la otra pantalla son las cajas atención porque las cajas de los videojuegos y los envoltorios deberán ser cubiertos un 25% del envoltorio con un aviso como podéis ver en la imagen que dé cuenta de su contenido violento y realmente ahora mismo sólo falta la firma de la presidenta para que se sea promulgado como ley vale hay que decir que de esta forma tanto los fabricantes como importadores deberán ubicar un aviso que se dé cuenta de el contenido de violencia lenguaje vulgar o sexo explícito incluido en el videojuego con un rótulo dispuesto por el consejo de calificación cinematográfica que cubra el 25 por ciento de la caja por ambos lados hay que decir que quien no cumpla con esta medida se arriesga a multas que de los 41 mil pesos hasta los 2 millones de pesos monto que aumentará en casos de reincidencia asimismo el proyecto especifica que en casos de que el título sea apto sólo para mayores de 18 años se exigiría cédula de identidad hay que decir que pues muchos comercios ya están preocupándose por si esto pues afectará a las ventas de los videojuegos así que no sé qué pensaréis al respecto pero me ha parecido bastante importante sobre todo para todos los fans chilenos del canal y ya sabéis como siempre informando para todos vosotros yo intento también hay que decir lo que esto lo ha pasado un suscriptor chileno que bueno ha sido de twitter se llama pues mate azul así que un saludo desde aquí y nada espero haberos ayudado un poquitín a difundir esta información ya sabéis comentar like y favoritos nos vemos la siguiente chao